Cuando respiramos no es que solo entra aire a nuestro sistema, a nuestro cuerpo físico y se oxigena y también sacamos lo tóxico de nuestro cuerpo a través de la respiración sino que también el aire tiene energía, que en algunas tradiciones se llama prana pero yo prefiero decir la energía entonces nosotros a través de la respiración nos alimentamos energéticamente si estamos muy enojados, muy desesperados la respiración no va a ser profunda, pausada y no vamos a incorporar esas energías que de pronto sí incorporamos cuando nosotros estamos en paz, en equilibrio, en una situación amorosa cuando estamos desesperados justamente o en un estado muy alterado de conciencia estado alterado negativo, eso es donde vibramos bajo, donde estamos muy mal nos va a costar respirar en profundidad, respiramos de una manera superficial y por lo tanto vamos a alimentarnos menos de esa energía del aire y va a entrar menos oxígeno en nuestro sistema y con menos oxígeno no vamos a poder pensar las cosas con claridad que si de pronto respiramos despacio, nos relajamos, nos aquietamos entra el oxígeno, entra la energía en nuestro sistema y podemos ver las cosas de una manera más profunda y más reflexiva por eso yo muchas veces la gente cuando busca ayuda y está desesperada yo lo que busco es calmar un poco a la persona para poder entender sus opciones, los caminos que hay disponibles ahora, si la persona está desesperada difícilmente va a entender en profundidad de la misma manera que difícilmente se va a oxigenar de la manera adecuada o se va energéticamente, se va a alimentar de la manera adecuada porque entra energía a través del aire a tu cuerpo y esa energía se incorpora a tu sistema energético entonces muchas veces las personas tienen bloqueados los chakras, los canales energéticos y van a un reikista, van a un sanador, una yamana o con el pendulebro hace una medición de la energía y esa energía no está bien o está bloqueada y yo pregunto, ¿y cómo estamos respirando? estamos trabajando los ejercicios de respiración, de meditación, de visualización los pranayamas del yoga, por ejemplo, la respiración de fuego que ese pranayama lo hago yo particularmente para oxigenar se oxigena todo el cuerpo, se sana, aumentan las defensas energéticamente absorbés más energía del aire entonces, ¿cómo estamos nosotros en la respiración cuando todo nuestro sistema energético está bloqueado? se van a dar cuenta que hay problemas en la respiración que la persona no puede aquietarse, no puede respirar en profundo y si tiene un rato positivo, o sea positivo me refiero de calma, de equilibrio de pronto viene el pensamiento de lo que pasó y que te han hecho esto y que te han hecho lo otro y que la vida es injusta entonces tú empiezas a respirar más bien en esta área, en la garganta, en la boca y no en el estómago no una respiración profunda para equilibrar las energías del cuerpo o desbloquear los chakras también se puede utilizar la energía por ejemplo, si vos querés desbloquear por ejemplo, el chakra de la garganta que es el chakra azul el chakra que está acá si vos haces un simple ejercicio de visualización como decir, cierro mis ojos me relajo mi cuerpo la espalda recta me conecto bueno, no quiero explicarlo completo pero entro en un determinado estado de conciencia amoroso en donde imagino que ese aire que entra a través de mis fosas nasales a mi cuerpo es color azul y se aloja ese aire que entra se aloja en mi garganta lo imagino imagino que es azul imagino una luz azul sobre mi garganta y cada vez que entra el aire por mi nariz se aloja acá como podría ser cualquier otro chakra pero cada chakra tiene su color y luego suelto el aire también por la nariz y cuando suelto el aire me relajo y después de soltar el aire y relajarse va a haber una fracción de segundo entre soltar el aire y volver a respirar en donde me voy a sentir perfectamente en equilibrio luego otra vez vuelvo a imaginar que entra un aire el aire es luminoso, es azul y entra a través de mi fosa nasal y vuelve a la garganta y la sana y la sana por supuesto que esto es una visualización el aire podría entrar y debería entrar mucho más profundo pero lo que yo te pido que vos imagines que cuando entra el aire la luz azul se posa sobre la garganta y el aire por supuesto va a inundar todo tu cuerpo hay que respirar de abajo desde el estómago desde el diafragma desde abajo del diafragma también es una respiración abdominal entonces de esa manera con estas técnicas simples tú te vas a dar cuenta que se desbloquea el chakra no, chakra azul lo desbloqueaste la garganta entonces después ponete a pensar con qué tiene que ver este chakra con el control con los desequilibrios con que las cosas se han salido de armonía en la vida bueno, qué cosas se han salido de armonía en mi vida y esto, esto y esto bueno a ver qué plan llevamos adelante para transformar la vida y que las cosas vuelvan a su orden o a un punto de armonía quizá distinto o mejor superior a la anterior ¿no? entonces las visualizaciones se pueden hacer van a ayudar mucho a la parte energética pero uno tiene que actuar sobre la vida de uno generando algún plan alguna estrategia algo ¿no? para transformar mi vida mi vida no me gusta por esto bueno, qué hacemos al respecto de eso cómo lo cambiamos entonces a lo largo de los días de la semana las cosas se empiezan a transformar ahora si no entendemos todo esto vamos a seguir respirando de manera superficial en estados de la mente de baja vibración desesperación ansiedad sin oxigenar nuestro cerebro sin aprender nosotros mismos a limpiar nuestras energías chakras canales energéticos o órganos ¿no? por ejemplo vos en vez de hacer esto sobre este ejercicio de visualización que explico yo sobre los chakras lo podés hacer sobre determinados órganos sobre los riñones sobre el corazón sobre los pulmones es donde vos sentís que una luz supongamos que vos la imaginás de color verde como el chakra del corazón es un verde esmeralda esa luz verde entra e inunda tus pulmones y los sana y respirás pausadamente y sale el aire de tu cuerpo y cuando sale el aire de tu cuerpo te relajas a lo largo del día uno puede hacer la rutina que uno hace normalmente y de a ratos abstraerse de la realidad y sentir que uno respira ese aire luminoso verde que tú visualizas en la mente que te va a traer la sanación que va hacia los pulmones luego lo sacas lo entras el aire lo sacas te quedas en paz y esto quizá duró dos minutos y después seguís haciendo tu rutina y que fue simplemente dos minutos que tú dejaste de hacer tu rutina te sentaste y lo hiciste entonces estas cosas provocan cambios lo que pasa que a veces la gente quiere aplicar estas cosas dos días y transformar toda la realidad y eso es mucho más complejo eso va a llevar un tiempo por eso un tiempo y un proceso por eso siempre explico que hay que entender que son procesos y que hay que intentar buscar un plan y si ese plan sobre el camino sobre la marcha no resulta efectivo bueno hay que hacer cambios transformaciones incorporar otras herramientas de sanación pero darle para adelante no simplemente hacer algo un día dos días y decir ah bueno no me siento tan bien como yo quería entonces no me sirve ahí lo que se demuestra la inconstancia tuya entonces vas a respirar de manera superficial sin oxigenar tu mente de la manera adecuada tu cerebro tu sistema nervioso tu cuerpo de la manera adecuada sin sacar los nutrientes energéticos del aire y sin un plan entonces las cosas van a seguir así hasta que tú digas bueno abro la mente y empiezo a entender el tubo listo de la manera adecuada de la manera adecuada de la manera adecuada